Con la que hizo ante Español Dosorno, jugando en casa, tiene la pelota el equipo de Las Ánimas, 12 segundos, la tiene Chopler, va a atacar Chopler, encuentra el espacio, la descarga, Vergara para ganar el partido, Alejandro Vergara, ventaja para Las Ánimas ahora, 72 a 71 el tiempo lo pide Santiago Mourning. No tiene faltas para dar Las Ánimas, hecho ya en la anterior, mandó la línea a Coro, va a jugar Chopler, el saque de costado, entregó la pelota para Campos, marca de Vergara, se va a animar Campos, largo doble, arriba Campos no entra, rebote ofensivo para Perri, lanza, queda corto, se acabó el partido, ganó Las Ánimas, ganó Las Ánimas, ganó Las Ánimas, 72 a 72.